Cuando Edu le contó a Ángela que Gonzalo, su marido, le había ofrecido hasta 200.000 euros para acabar con su vida, no se lo podía creer. Sin embargo, desde la última advertencia que le dio, ella no ha dejado de observar actitudes raras en el padre de sus hijas. El objetivo era no quedarse sola, pero, tras no haberlo conseguido, se ha dado cuenta de que el peligro puede estar en cualquier parte. Precisamente por eso ha decidido pedir auxilio a Edu, que le ha recomendado ir a la casa que le enseñó en la playa. «Lo va a hacer hoy», decía Ángela atemorizada mientras miraba a todas partes yendo por la calle. El nivel de pánico era tal que apenas podía hablar. Los nervios y el miedo le han sobrepasado completamente. «Edu, por su parte, ha tratado de calmarle lo máximo posible, no te va a pasar nada, de verdad, confía en mí», le ha dicho. Ella, que finalmente no ha podido contener las lágrimas, le ha suplicado que no le dejase sola. «Ángela no puede más». Desde que Edu le confesó el supuesto plan de Gonzalo para acabar con ella, no ha sido capaz ni de salir a calle sin miedo. De hecho, ha estado a punto de sufrir un ataque de pánico en plena calle cuando estaba yendo a comprarse un nuevo teléfono. El plan de Edu parecía claro, ella tenía que terminar con su marido antes de que él le asesinase a ella. Sin embargo, todo se ha precipitado demasiado rápido. Al ver a Edu aparentemente muerto y encontrarse a Gonzalo en la casa en la que se encontraba, ha decidido apuntar a su marido con un arpón. «Has matado a Edu, mataste a Nekane y quieres matarme a mí», le decía Ángela a su marido mientras le decía que le iba a disparar si se acercaba. Cuando la policía ha llegado, ella ha disparado sin querer teniendo la suerte de no haberle dado ya que se encontraba con una de sus hijas en brazos. Finalmente, ha sido ella la que ha terminado esposada y en un coche de policía mientras Gonzalo trataba de tranquilizar a las dos pequeñas diciéndoles que mamá se pondrá bien. Increíble.